Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas Solución Express. Observemos la lupa 1. ¿Qué me dice? La suma de dos números más su diferencia va a ser igual al doble del número mayor. ¿Cuál es mayor entre 7 y 4? 7, el doble. 7 por 2, 14. Si observamos la lupa 2, tenemos la suma de dos números menos su diferencia va a ser igual al doble del número menor. ¿Cuál es menor entre 9 y 4? 4, 4 por 2, 8. Y así nos evitamos en resolver toda la operación. Espero que te haya quedado claro. Comparte el video, suscríbete y hasta la próxima.